Los 61 millones de pesos son básicos para la operación del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, explicó la directora del organismo Jacqueline Estrada Peña al comparecer ante diputados de Congreso del Estado en lo que fue el tercer día de revisión del cuarto informe de gobierno estatal. Dijo que para el 2021 el área que representa contará con cero presupuesto del gobierno federal y por ello los recursos que se destinen desde el ámbito estatal cobrarán mayor relevancia en el ya de por sí escaso presupuesto. Se ha ido recortando presupuesto en el tema de cultura y para el 2021 hay cero pesos etiquetados en la federación para los apoyos a instituciones estatales de cultura. Bueno nosotros no pudimos recortar presupuestos porque tenemos un presupuesto muy básico para operar que es nómina, luz y agua, 61 millones de pesos. Muy complicado el tema porque efectivamente con estos recortes presupuestales nosotros ahorita bien sabemos que el sector cultural está viviendo momentos muy difíciles, una crisis económica sin precedentes y necesitamos obviamente salir al quite para apoyar a la comunidad artística del estado. Y también comentarles que estamos trabajando con foros de artistas independientes en el estado de Quintana Roo. Ya iniciamos los trabajos anteriormente y vamos a continuar para hacer una propuesta de presupuesto participativo de la mano con ellos. El trabajo que se ha realizado, el avance que llevamos en la biblioteca Rojo Gómez, el presupuesto que necesitamos para seguir operando el año que viene y este y bueno pues trabajar de la mano con todos ellos. Hemos tenido un trabajo muy coordinado con la diputada Ana Pamplona que es la presidenta de la comisión. Las comparecencias seguirán este viernes 6 de noviembre con la cita que tiene a las 10 de la mañana el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca. Para Notivision, Jorge Rodríguez.